Muy contento de estar acá con mis compañeros, partiendo de este momento tan feliz, tan especial y muy contento de estar finalizando esta carrera y esperando un mejor futuro para mí y para mis compañeros. Sonido, sonido para toda la audiencia. Estoy felicitando a mi hija por este gran triunfo, este gran logro. Fue un logro con mucho esfuerzo, pero gracias a Dios al fin ha llegado a ser un profesional, que era su sueño desde muy pequeña. Lo estamos felicitando, que Dios le siga bendiciendo y que logra muchos triunfos más en su vida. Gracias. 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 Gracias.